Algunos padres con hijos sordos, familiares o conocidos de personas sordas nos han preguntado si FENASCOL les puede ayudar. A continuación, la respuesta. FENASCOL no cuenta con atención o ayudas dirigidas a personas sordas o sus familias. Somos una organización de la sociedad civil que cuenta con 31 asociaciones de personas sordas de Colombia afiliadas. Y nuestra misión es trabajar realizando incidencia en política pública y en diferentes espacios de participación por la defensa y restablecimiento de los derechos de las personas sordas. FENASCOL